¿Qué sería C++ sin algún trono? ¿Qué sería C++? Yo lo necesito. También porque, a ver, Conan hace una locura que es gestionar binarios, pero la compatibilidad binaria, la AVI, ¿vale? Pues es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, nosotros en nuestra empresa hemos renunciado. Hemos renunciado, hemos decidido que construir desde source siempre es mucho mejor. Y entonces tenemos una estrategia diferente, que es que a los programadores cuando vienen a la empresa, en vez de una taza de café, les regalamos un Grial. Y entonces este, en concreto, es nuestro desarrollador más joven cuando conseguimos sacar la release 1.0 y mirad la cara de emoción que tiene el chiquillo al ver que al final lo conseguimos. También porque gestionar diferentes build systems, pues es complejo, es complejo. Entonces, todos sabemos que es mucho mejor tener un único build system. Entonces, el otro día, también en el codebase que tenemos en el trabajo, una inmenso y demás, todavía me encontré una librería que tenía un build system diferente. Una librería, no sé si se llamaba OpenSSL o algo raro, que construía con pelo, una cosa rara. Entonces, fui a decir, no, no, hombre, esto tenemos que ponerlo con nuestro build system, que es mucho mejor. Entonces, fui a decírselo al grupo de desarrollo y la verdad es que estaban, estaban felices, no paraban de reírse cuando sugerí cambiar el build system de esa librería. Y entonces, bueno, con lo cual me vine arriba, fui al manager y le dije, oye, es que voy a cambiar este build system. Y me dijeron, fenomenal, tienes que ir y contarlo, que creo que va a haber muchos recruiters allí. Y a ver si, porque hay muchas alternativas. La verdad es que hay ahí un montón de gestores de paquetes que son muy interesantes. Entonces, a mí, no sé, a mí me gustaría, yo qué sé, que hubiera alguna métrica absoluta, algo objetivo de la comunidad que me permitiera a mí recomendaros a alguno de ellos. Pero, no sé, desafortunadamente no hay nada que permita ver cuál puede ser un poco más utilizado, un poco más aceptado. Y tampoco se puede ver qué tendencias hay en el tiempo de cómo van evolucionando las cosas, cuáles van creciendo más. Entonces, yo sugiero que cojáis cualquiera, porque en el fondo cualquiera os va a ir muy bien. La sexta razón, porque ha sido adquirido por Jflog. Y esto sabemos que es un error enorme. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los desarrolladores open source trabajan mucho mejor cuando están hambrientos. Esto es un hecho, no se puede discutir. Si estás trabajando de noche, hambriento y además debajo de un puente, vamos, te sale un código niquelado. Entonces, de hecho, esto es tan error y que lo están, están, se están cebando en el error. De hecho, están creciendo el equipo y pretenden durante 2018 seguir contratando y acabar con un equipo aquí en Madrid de unas ocho personas. Entonces, por favor, no caigáis en este error, que nadie envíe el currículum a info.conan.io. Que es un claro error y no va a ningún sitio. Y por último, la última razón. Esto ya lo vine diciendo en el CPCON de 2016. Digo, oye, es que Conan, que es que no lo utiliza todo el mundo. Vale, que es que no es nada mainstream, utilizar esto es un riesgo y demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues que el otro día había un hilo en Reddit que mostraba que había empresas como Plex TV o Metal Defensa Electronics, que es un gigante alemán que está utilizando Conan. También hay empresas que, bueno, yo lo puedo decir, por ejemplo, como Mercedes, que están utilizando Conan también en producción. Y además, bueno, pues he hackado un poquillo la base de datos de estos tíos y resulta que parece que hay cientos de empresas que están utilizando Conan a día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, en el fondo yo soy un troll, soy un troll, soy un político y cual que digo, esta razón que no utilices Conan porque no es mainstream, ¿vale? También os puedo decir que no utilices Conan porque es muy mainstream. Entonces, esto, pues, no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta ir por caminos alternativos. Bueno, pues estas, me gustaría decir que estas siete razones realmente son mías, ¿vale? Pero desafortunadamente yo no soy tan creativo, ¿no? Entonces, estas siete razones yo las he conseguido por ahí en este pozo de sabiduría y verdad que es Internet, ¿vale? En concreto, Reddit. Entonces, todas son razones que están ahí. ¿Qué pasa? En el fondo son razones que son de trolls, ¿no? ¿Y sabéis a qué le gusta matar a los trolls? Pues a Conan. Gracias. Gracias. Gracias.